Un tiempo estuve retirado de la mafia colombiana Yo soy aquel mexicano que todos lo respetaban Al que un día Raúl y Carlos le mandaron pedir chamba No se las podía negar porque tenían el poder Pero sabía que con ellos yo pronto iba a caer Y en vuelta de algunos años me mandaron detener Yo soy aquel sinaloense que un tiempo estuvo encerrado Pero con mi amigo el zorro pues yo fui bien liberado Ahora yo manejo todo y a mi me hacen los mandados Como estatura soy chapón como el gran imperador También soy de mente grande como el señor Napoleón He decomisado plazas para controlarla yo Los gringos a mi me buscan hasta por el espionaje No reciben mis llamadas Tampoco agarran mensajes Las claves que aún usamos Aún son indetectables Yo soy aquel sinaloense que un tiempo estuvo encerrado Pero con mi amigo el zorro pues yo fui bien liberado Ahora yo manejo todo y a mi me hacen los mandados Un saludo Gracias.